En la esquina azul, el aspirante a la corona, originario de la localidad del Viso, en el partido de Pilar, pero habita en José Cisbaz en el Gran Buenos Aires. Registra un récord oficial FAP de ocho peleas ganadas, tres de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Han Cusó, en la báscula, 90 kilos 700, 9, 0, 700, bronce panamericano, titular CMB latino y campeón sudamericano. Aquí presento al rectador obligatorio, el título argentino peso crucero, el doble olímpico, Shamil Alberto Peralta. Y su rival, en la esquina roja, el campeón nacional, originario de la localidad del Coronel Moldés, pero habita en Vicuña Maquena, en el departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Posee un récord oficial FAP de diecinueve peleas ganadas, trece de ellas antes del límite, con diecinueve perdidas y dos empates en su haber. Registró en el pesaje oficial ochenta y nueve kilos trescientos, ocho, nueve, trescientos. Aquí presento, en su primera defensa de título argentino peso crucero, al temperamental campeón moldense, Darío Germán Balmaceda. Será árbitro de este combate Gerardo Poggi, los tres jueces, Jesús Leticia, Esteban Castro y el doctor Luis Arturo Toffi, supervisor designado por la Federación Argentina de Box, don Adolfo Alvarado. Ahora sí, son diez asaltos, título argentino peso crucero y es el combate principal de la noche de boxeo de primera. Si sumamos todas las peleas AIBA, más las ocho en el profesionalismo FAP de Yamil Peralta, tenemos un récord de diecisiete, siete. Gran experiencia, por supuesto, porque en el ámbito AIBA se ha medido con los mejores. Segundos afuera, primero. Pero Balmaceda no le fue un saga, peleó con Romanov, peleó con Romerambulo, con George Grobs, con Fabio Turki, el italiano. Veamos qué sale, a Darce, categoría crucero, título argentino. Diez rounds o menos, Yamil Peralta de azul. Balmaceda de negro. Salió agresivo el campeón sudamericano. Si les digo campeón sudamericano es Yamil Peralta. Herida y vuelta a la vieja usanza. Primero se disputó un título, ahora el otro. Los dos eran de Balmaceda. Hoy le queda al cordobés el argentino. Más largo de brazos Peralta. Con tranquilidad por ahora. Por momentos me quiero meter en la mente de Yamil, ¿no? Pensando en los Juegos Olímpicos, en otro estilo de boxeo, en menor cantidad de asaltos. Ha tenido un buen... Y también este objetivo es importante. Claro, con ese objetivo boxeó en 2020 tres veces, más allá de la pandemia. Ganó dos por knockout. Un ante Balmaceda. La otra frente a Gustavo Schmidt. Claro, pero hoy ya en la recta final de cara a los Juegos. Entiendo que la preparación es distinta. Pasa poco. Han dejado el ring en llamas. Leiva y Rojas. Ya marcó el tiempo Yamil con esa izquierda. No lo deja acercar a Balmaceda. Que mata o muere. Antes del límite. Ahí llegó bien con la derecha Yamil. Primer golpe claro de la noche. Nuevamente el árbitro es Gerardo Poggi. Hay dos jueces de la FAB. Doffi y Leticia. El otro es de la Federación Neuquina. Sigue marcando la pauta con el llave izquierda a Peralta. No se olvide que mañana estaremos acompañando a Matías Romero, a Uncas Vilconerica, para enfrentar a Isaac Cruz. Una eliminatoria al título ligero AMB. 61-200 Romero, 60-800 Cruz González. Mañana la chance del argentino frente al mexicano. De buenos números. Qué campeones tiene la categoría ligero AMB. El supercampeón es Teófimo López. La regal. Y el campeón regular es Gervonta Davis. No me gustaría hacer peso ligero. ¿Qué quiere que le diga? Últimos segundos de la primera vuelta. Ha pasado poco, pero lo poco que pasó estuvo del lado del retador. Yamil Peralta. Que ya vio, ya vio. Metió una buena derecha. Que ahí intentó repetir. Final de la primera vuelta. Pausa. Me quedaba en el concepto anterior. Después de esto deberá empezar a trabajar en menor cantidad de asaltos, en presionar más. Otro boxeo. Es el boxeo olímpico. Este combate es a 10 y ya estamos viviendo la segunda vuelta en la voz de Marcelo González. Saludos a Ariel Bercamonte, el excampeón argentino de peso pesado. Mirando en la cumbre y apoyando a Balmaceda, como si también Lucas Rosales, en Coronel Moldes. En el asalto anterior se adueñó del RIM, de ese dominio, Peralta. Pocas acciones. Pero marcó. Ahí está. Está bien. Está bien en la distancia, Peralta. Y errático Balmaceda. Recién intentó Balmaceda tirar su primera derecha a fondo, pero lo anticipó con la zurda, Yamil. Que sigue gobernando mentalmente esta pelea por ahora. Ahí lo quería sorprender con el cruzado de la mano izquierda. Insisto con lo que dije al principio, la pelea de los polvorinos, la primera topada entre estos dos pesos cruceros, fue quizá la mejor aparición de Yamil Peralta en el profesionalismo ortodoxo. Un año y un poco más de aquella pelea. Trece meses exactos. Sigue con la izquierda. Llega abajo, llega arriba. Caminando en retroceso. Lo que está sorprendiendo respecto a otras actuaciones de Yamil es el manejo de la distancia. Lo vimos en otras ocasiones encimarse, trabar, empiojar la pelea tanto a él como al oponente. En este caso está clarito el combate. Y está haciendo uso de todo el cuadrilátero. Adueñándose de su distancia, marcando la diferencia, abriendo el ring. Balmaceda con una idea de avanzar en línea vertical. No sé si es el mejor plan. Está lejos Peralta de Balmaceda, boxísticamente hablando, por ahora, en esta pelea. Porque los intentos que hizo el campeón argentino para llegar con su derecha fueron vanos. Gancho zurdo de Yamil cuando venía Balmaceda. Balmaceda le está simplificando el trabajo a Peralta. Ahí San Miguel le aprueba el hecho de ir hacia atrás y dejarlo venir a Peralta. Pero Yamil sigue gobernando la distancia. Básicamente con el llave de izquierda. Se está yendo el segundo round. La pelea es a 10. Título argentino de los 90 kilos 700. Bava Balmaceda. Bueno, sueltense, sueltense, sueltense. Pero llegó al hombro de Peralta. Sueltense, sueltense, sueltense. Quedan trabados de lejos Poggi. Marca el break. Llegó con la derecha Peralta. Y la izquierda también. Campana. Se terminó el segundo. Corte, ya venimos. Bien, 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 bien. Tarjeta es todo de Yamil. Dominio de Rhin. Todavía no encontramos esa agresividad pura en su máxima expresión. Porque está boxeando, caminando, llaveando. Y va Almaceda, que va hacia adelante. Y se encuentra con el freno. Ese ya perfecto que aplica Peralta. Último momento, Ragaza. ¿Qué pasó? Victoria Argentina en Santo Domingo, República Dominicana. El rosarino Lucas Fernández. Le ganó por puntos en seis a Ángelo Muñoz. En la capital quisqueyana. Buena victoria, entonces. Así es. Otro boxeador de la firma Payne. Que tendremos pronto. El próximo sábado 27. Traerá un espectáculo de gran magnitud a Lanús. Con la presencia de Alberto Palmeta. Ante el mexicano José Herrera. Y la presentación de Mirko Cuello. Frente al duende Héctor Guzmán. Más Alberto Melián. Enfrentando al dominicano Frenzi Fortunato. Derecha de Peralta. Empujón de Balmaceda. No cambia la tesitura del combate. No, coincido con San Miguel. Tendría que cambiar de a ratos. Balmaceda. Dejarlo venir a Yamil a ver qué propone. Está muy frío, muy cerebral hoy. Yamil Peralta, el campeón sudamericano de los cruceros. El hombre que forma parte de la oncena de boxeadores argentinos que han competido en dos Juegos Olímpicos. Digamos que su perfil más como boxeador profesional estamos viendo esta noche. Así es. Trabajando con inteligencia. Usando bien el jab de izquierda. Ante un Balmaceda irresoluto. Que ahí se aventura con la mano izquierda. Pero es dejado atrás por el andar, por el caminar de ring de Yamil Peralta. Sigue apurando el cordobés. Pero lo anula. Yamil con un pequeño paso al frente y un clinch. No tiene que tomar muchas decisiones Yamil. Con lo que está haciendo. Se adueña. Del dominio, de la situación. Con ese jab nada más. Así es. Buen llaveo. Va Balmaceda con la derecha. Rosó el cuerpo de Peralta. Quedan trabados. La velocidad también es clave. No solo para trasladarse, sino la mental en las decisiones. Y Balmaceda hasta el momento no cambia de argumentos. Muchas veces avanza y no lanza golpes. Y en ese momento es cuando aprovecha Yamil. Ahí llegó con la derecha Yamil. Quedan trabados. La combinación arriba de Peralta. Poco de Balmaceda por ahora. Gancho de derecha de Peralta. Final de la vuelta. Silvana. Nos quedamos, dice Bruno Faresse. Con Berna Forte. Los dos a cargo de la transmisión de esta noche. Rinken. Acá estaremos. Puerto Rico. Allí irá Daniela Bermúdez para buscar la hazaña ante quien para mí es la número uno libra por libra del boxeo femenino. Amanda Serrano, campeona pluma del Consejo y de la OMB. ¿Qué quiere que le diga? Después de lo que vi de Clarissa Shields el otro día, me apoyo un poco más en su concepto. Bueno, veremos qué pasa mañana con McCaskill y Braeku. Una revancha. Van a pelear en Dallas. Cuarto round. Yamil sigue mandando en la pelea. Lejos este combate de la explosividad. De la dinamita que ofrecieron el Chivas Rojas. Y el mar platense Matías Leiva. Falla con la derecha Balmaceda. Anticipo de izquierda de Peralta. Pelea de un solo ritmo. Que es el que propone el invicto. Buen surrazo. Poniendo el combate en un freezer también, ¿no? Buena derecha de Peralta. De contra llegó. Pero la derecha boleada vuelve a llegar a ser diana sobre la cara de Balmaceda. Está en él tener apetito ofensivo. Y poder terminar con este combate antes de los desasaltos. Si bien fue una gran exhibición la de los polvorines en febrero del año pasado. Con un knockout técnico 9 de Yamil Peralta. Acá está exhibiendo más inteligencia. Un boxeo más cerebral. Más pensado. En el cual elige los momentos en donde contraatacar. Ahora dejando venir a Balmaceda. Anticipándolo permanentemente con ese jab de izquierda. Mientras que el cordobés lo busca en línea recta. Por ahora incapaz de cortar los caminos del andar de Llanó Peralta. El clinch propuesto por el retador. Buen surrazo arriba de Yamil. Está dúctil con la mano izquierda. Ahora arriba y abajo. Menos de un minuto. La voz que se escucha en el ámbito es la de Carlos San Miguel. Acicateando a Balmaceda. Que llega con la derecha. Y hubo un empellón. Y un golpe en la nuca. Y grotesco también. Balmaceda. Ahí lo veíamos a Poggi graficar la infracción del campeón argentino de los cruceros. El decimoquinto en la historia. Una historia que comenzó con Juan Carlos Sosa. Que siguió con Rubén Macario González. Con Miguel Ángel Páez. Con Héctor Ror. Daniel Neto. Cuando llegaba a la derecha. Volcada de Yamil Peralta. Ya vamos a hablar de los campeones argentinos de las 200 libras. Que primero eran 190. Campana. Se acabó la vuelta. Tarjeta de la ragaza Silvana. Cuando digo que Balmaceda le facilita las decisiones a Yamil. Es porque por momentos avances. Ya estamos en el quinto salto, Marcelo. Gracias a Gustavo Fernández. El colega de cerca del ring. Que nos facilitó el resultado de recién en República Dominicana. La victoria de Lucas Fernández León. El rosarino. Y yo le quiero agradecer a Lautaro Moreno. Que hoy me confirmó. Me dijo. Así dedito para arriba. ¿El preolímpico? El preolímpico. El 10. No quiero errarle. En Tecnópolis se va a hacer el preolímpico. Aquí en Buenos Aires. La cita para el boxeo americano. Clasificatorio. Para Japón. Para Tokio. Del 10 al 16 de mayo. Ahí estaremos. Si Dios quiere. Parte del equipo argentino estará viajando a Turquía en estos días. Para un torneo internacional. Buena derecha de Yamil. Busca Balmaceda. En el cambio de golpes prevalece el retador. Mucho más boxísticamente. Peralta. Haciendo valer todo el oficio aquí latado. No solo en dos Juegos Olímpicos. Ya les mencionaba la ragaza. Parte de su gran historial. Y gran cantidad de medallas en el boxeo amateur. Bronze Panamericano en Guadalajara 2011. Entre otras cosas. Si no me equivoco. No sé si el debut. O su segunda o tercera pelea en el campo amateur. Peralta. Buena izquierda. Es palcarse fue. La derecha. La izquierda. La combinación de Peralta. Está apretando un poquito más el acelerador. Llegó bien con dos derechas. Pareció sentir la segunda de esas derechas. Balmaceda. Está confundido el campeón argentino. Boxeando en retroceso. Con ese vicio que no se puede sacar muchos boxeadores. De acomodarse permanentemente la coquilla. Martilla Peralta. Toquetea Peralta. Llega con izquierda. Llega con derecha. Es todo del retador. Es todo del campeón sudamericano. Otra derecha más de Yamil. También Yamil tiene la corona latina del Consejo Mundial de Boxeo en las 200 libras. Está clasificado número 19 en el WBC. Entidad que tiene como campeón al congoleño Ilunga Macabu. 28-25 tiene Macabu. Pasó de largo con la derecha Balmaceda. Dominio mental, psicológico y boxístico de Peralta en esta pelea. Absoluto. En todos los terrenos. Y una esgrima perfecta para Boxeo. Machacando con la izquierda. Cruzando la derecha. En este round pareció estar confundido Darío Balmaceda. Zurda, derecha, zurda. De Yamil. Otro anticipo de izquierda. Va a buscar Balmaceda. El gancho de derecho de Yamil se para Pollo de de lejos. Cruz de izquierda de Peralta. La derecha que quedó por poco en el camino de Yamil. Se acabó la primera mitad del combate. ¿Qué me dice, Silvana? Le digo que Balmaceda ha hecho un gran... Sector. ...performance. Marcelo. Saludos al amigo de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Jorge Balmaceda. Nada que ver con Darío. Pero alentando al tocayo de apellido. Sexta vuelta. Por ahora mucho, boxísticamente, Yamil para Balmaceda. Saludos a Roberto Volonti, ganador en dos oportunidades de Darío Balmaceda. Ay, ay, ay. Llegó con la izquierda. Yamil está sentido. Balmaceda. Está que se cae. Se cayó. Luego de una derecha se cayó el campeón. Abrió el fuego con la izquierda. Perfecta la punta del mentón. Lo puso a bailar la danza del knockout. Y se fue a la lona. Superó la cuenta Balmaceda. Le dio el pase Poggi. Vamos a ver qué pasa. Resta una eternidad para que termine el sexto round. Se la juega Balmaceda con la derecha. Anticipo de Yamil. Con izquierda, con derecha. Llegó con su mano diestra el campeón. Y ahora lo vemos atacando a Balmaceda. Perdido por perdido. Va a buscar el albur de una mano milagrosa. Pero es todo de Yamil. Que puso la pelea en la nevera una vez más. Esperando la oportunidad de llegar con un zarpazo como el de recién. Derecha arriba y otra vez a la lona. Rodilla en tierra. Balmaceda. Le da tranquilidad a su esquina. Se va a acabar. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. En connivencia con el referí. Carlos San Miguel hace volar la toalla del rincón de Balmaceda. Poggi dice no cago efectivo porque completó la cuenta hasta los 10. Y hay nuevo campeón argentino de la categoría crucero. Pero Yamil Peralta con la vista puesta en Tokio se alza con la corona nacional. Silvana. Nocaut 6 para Yamil. Bueno, lo decíamos justamente en el descanso. Es en el momento en el cual comenzábamos a buscar esa presión, ese deseo de querer imponerse, de mostrar su ataque, su máximo nivel. Y bueno, lo consiguió en este asalto. Se lo facilitó también Balmaceda porque comenzó a atacarlo y en dos oportunidades lo pudo mandar a la lona, descuidándose casi siempre cuando un boxeador ataca, se expone. No puede conservar la guardia. Y entre que ya venía tomando decisiones incorrectas de ir siempre hacia adelante y no siempre lanzando golpes, quedando en el tiempo y en la distancia de Yamil, los primeros movimientos del combate en aquel primer asalto. De no haber terminado, esto sería 10-7 por las dos caídas. Y ahí vemos como la derecha se filtraba perfecta por adentro. Después el cruzado. Primero había llegado una zurda. Sí. Y ahí deteniéndole completamente el avance, dejándolo fuera de expresión. Estuvo muy preciso con los golpes Yamil. Más allá de que hubo gran permeabilidad en la defensa y en el mentón de Balmaceda, Yamil hizo su trabajo. Y no se apresuró, no se fue al cuerpo. Se tomó el tiempo para posicionarse bien para la definición. Silvana. Ahí está, de nuevo, el cruzado. Yamil Peralta es el campeón número 16 de la historia argentina en la categoría crucero, luego de Juan Carlos Sosa, Rubén Macario González, Miguel Ángel Paez, Héctor Pedro Ror, Daniel Neto, Marcelo Domínguez, Darío Mateoni, Héctor Alfredo Altiburón Ávila, César Crenz, Rogelio Rossi, Alejandro Valori, el santiagueño Daniel Sanabria, el santafesino José Gregorio Ulrich, Pablo Pokémon Farías, Darío Balmaceda. Y a partir de hoy, este hombre, Yamil Peralta, que dedica a sus seres, queridos y a sus sponsors, este éxito. Saludos, Pilar. Campeón sudamericano, campeón argentino, doble representante olímpico, sueña con Tokio 2021. ¿Sabe quiénes son los argentinos que participaron en dos Juegos Olímpicos? ¿Quiénes? Se los digo de abajo para arriba. Yamil Peralta, Alberto Melián, Guillermo Zaputo, Omar Narváez, Rafael Gargiulo, Abel Laudoño, Francisco Núñez, Eladio Herrera, Carmelo Robledo, Juan Trillo y Arturo Rodríguez Jurado. Es decir, que si Yamil clasifica para Tokio, será el único argentino en haber competido en tres citas olímpicas. Cinco plazas por categoría reparte el preolímpico, así que podemos todo nuestro corazón para los argentinos que buscan ese pasaporte a Tokio. Bueno, ¿está el fallo? Está el fallo, entonces está Jorge Brizuela para proclamar un nuevo campeón nacional. Bien, amigos de Boxio de Primera, tengo el tiempo de combate al minuto 29 segundos de round número 6, ganador por Knockout y el título argentino Peso Crucero queda en poder del nuevo campeón de Delviso en el Gran Buenos Aires, Yamil Alberto Melián.